Hoy hablaremos sobre Austrombot. Vamos a analizarlo. Bienvenidos queridos emprendedores, ¿cómo están? Soy Brenner Vera y estamos aquí con otro video. Vamos a evaluar otra plataforma que ustedes me han mencionado que pueda revisarlo. Así que bueno, vamos a darnos el tiempo. He estado buscando desde ya algo de información. Voy a darte mi punto de vista. Vamos a evaluar también la modalidad, su sistema de pagos. Cosas que ya hemos venido realizando también porque ustedes lo pidieron. Queridos emprendedores, antes de continuar con el contenido de este video, te invito a que puedas suscribirte a este canal si es que aún no lo has hecho. Y también que puedas seguirme por todas mis redes sociales. Recuerda que en la descripción hay enlaces de mis grupos gratuitos y en el primer comentario hay un enlace directo para que consultes por los grupos exclusivos y también por los cursos que tengo disponibles. No olvides de compartir, darle like y seguirme en este canal de YouTube. Bueno, queridos emprendedores. Primero, quiero que tú sepas lo siguiente. Austrombot para mí es exactamente lo mismo que MET. Es MyEasyTronBot. Una plataforma que también evalué. De hecho, hice un video sobre eso. Mencioné que era Stafi y finalmente terminó como lo había anunciado. Voy a dejar el video por la descripción o por las tarjetas para que puedas revisarlo también. Ahora, ¿por qué te digo que es exactamente lo mismo? Vayamos a Telegram. ¿Ok? ¿Y por qué vamos a Telegram? Porque es un bot automatizado en Telegram que supuestamente realiza inversiones en trading y en automático tú puedes depositar, retirar, tener una ganancia, etcétera, etcétera, etcétera. Muy similar a MET. Si es que tú estuviste en MET o fuiste una de las víctimas de esa staff. Mira, ¿cómo tú tienes que hacer? Entras en Telegram, pones Austromb y te va a salir aquí el bot. Le pongo Start, obviamente, y me pide una contraseña de registro que necesariamente tienes que tener de un patrocinador, un link o un ID de referido. Entonces, el patrocinador tiene que solicitar el ID, te lo pasa, tú te registras y luego continúas con el proceso, con la inversión y todo. No tienes contacto alguno con personas, solamente es con un bot automatizado de Telegram. Casualmente, la mejor forma para ocultarse y no dar la cara a otras personas. Cabe mencionar que eso es algo que se tiene que reconocer porque es una de las cosas que tuvo bastante pegada con MET, que funcionó muy bien. Muchas personas perdieron dinero, pero no se pudieron encontrar a los culpables, básicamente porque era un bot. Ahora, estuve buscando un poco de información también referente a esta plataforma y llegué a este landing page, podría decirlo, donde menciona. Y vamos a aprovechar para también hablar un poquito sobre el plan de pago o de compensación de remuneración de rentabilidad que ofrece esta plataforma. Mira, austronbot.odu.com. Ok, mira, me dice, duplica tu capital en 10 días. Ya sabemos que eso de aquí son rentabilidades anzuelo, ok. Austronbot, mira, casi el mismo nombre, Austronbot, Austronbot, Maistronbot, ok. Es lo mismo, muy similares, no han cambiado mucho. ¿Qué es Austronbot? Por aquí menciona, mira, te menciona que es un bot que opera en Telegram. Lo mismo que te acabo de mencionar, chécalo por ahí. Te ofrece rendimientos, mira, bastante interesantes, atractivos, cómo se gana en Telegram. Lo mismo, mira, invierte tanto, genera tanto, 8% cada 24 horas. Interesante, imagínate, 8% cada 24 horas. ¿Cómo ingresar? Aquí te dice, te manda el enlace para que vayas al bot. Todo, todo lo que necesita el tema de verificación. ¿Cómo obtener esto? Ah, bueno, por aquí. ¿Qué pasa con los fondos invertidos? Los fondos invertidos serán congelados durante 6 horas, ya que el sistema verifica en dónde provienen estos fondos. Para culminar ese tiempo serán liberados y podrás comenzar a realizar operaciones. Luego dice, se liquida cada 3 horas, permite realizar 8 operaciones al día. Eres responsable de hacer la mayor cantidad de pedidos posibles sin penalización. Es como si fuesen clics o tareas diarias. Recuerda, cada 3 horas se ejecuta, luego vuelves a hacer otra tarea. 8 operaciones, 8 tareas diarias. ¿Listo? Una vez que tienes tus fondos disponibles, podrás realizar una orden de inversión. Pulsa menú, ta, ta, ta. Para que hagas una reinversión. Supuestamente potencian mucho el tema del interés compuesto para que el dinero nunca salga de la plataforma, si no lo vuelvas a reinvertir. Tema de referidos. Mira, esto es una de las cosas más atractivas aún. Del primer nivel hasta el nivel número 10. Te paga 10%, 9, 8, hacia abajo. Muy atractivo. No solo con el plan de referidos, sino atractivo también con el plan de compensación y de ganancia. Así que, bueno, queridos emprendedores. El plan de pagos es muy atractivo. La plataforma, mira la landing que me muestran por aquí. No sé si sea la oficial o ha hecho un usuario, no lo sé. Pero también es algo básico. No es muy trabajado. Otro común denominador. Ya hemos hablado muchos de los comunes denominadores, pero quiero mostrarte algo adicional. Me puse a revisar en YouTube video por video. ¿Por qué? Porque quería mostrar algo, quería encontrar algo. Y, bueno, mira, yo solamente pongo Austrombot en YouTube y me van a salir muchos creadores de contenido que solo buscan el poder generar, rentabilizar por la recomendación. Y hemos visto finalmente que hay muchos. Y por acá tú los puedes ver, mira, por aquí Austrombot, por ahí tenemos todos los que están por aquí. Mira, personas que publicitan, que incitan a que tú puedas invertir. Buscando video por video y poder revisar las wallets donde se hacen los depósitos. Llegué a esto que quiero mostrarte por aquí. Aquí he puesto, he identificado cinco. Deben haber muchísimas más, obviamente. Pero, ¿qué es lo que pasa? Las personas, creadores de contenido dicen que depositan a una sola cuenta. Pero no es a una sola cuenta, sino son diferentes wallets. Mira, que se van haciendo los depósitos. ¿Y qué es lo que pasa? Después de estas wallets, se transfiere a estas wallets que están por aquí. Es decir, el dinero nunca se queda aquí. El dinero se pasa aquí y ahí es donde se almacena todos los fondos de recaudación. Por ejemplo, mira, vamos a verlo por aquí. Los tengo que abiertos las wallets para que pueda checarlo. Esta es la primera. Es una de ellas. Entonces, ahorita solamente tiene 200 dólares. Mira, 200 dólares. Vamos a la parte de transferencias y siguen haciéndose abonos a estas cuentas. Definitivamente, mira. Hace cinco días, cinco horas, 200 dólares. Aquí, 6,800 dólares. 70 dólares, 70 dólares. 30 por aquí. Te das cuenta. Ni bien ingresa, por aquí sale. Mira, ingresó a la cuenta de una persona X y luego que se retiró. Lo mismo por acá. Pasó, mira. Esta de aquí es la que tengo por aquí. Que es la wallet donde se recibe. La CCC8 que tenemos por aquí. Y esta CCC8 es una de las que tiene los fondos por aquí. Mira, a ver. Vamos, CCC8. ¿Cuánto tiene? Casi 800 mil dólares. Casi 800 mil dólares. Mira, 48 mil operaciones de ingreso y 55 de retiro. 55 mil. Y la otra wallet donde se ingresa. Por ejemplo, por aquí hay otra donde también se recibe. Esta no tiene fondos. Normalmente llega y ni bien llega, lo sacan ese dinero. Ni bien llega, por ejemplo, ingresó por aquí. Ingresó dinero. Y luego lo sacaron a la wallet CCC8. Otra más. Otra de las wallets que hemos identificado por aquí. También, mira. Ingresa dinero. Va a la CCC8. Por aquí. Sale aquí. Y la otra wallet que tenemos. También recauda muchos fondos. Es la TKM9. Esto es lo que tiene. Tiene 1 millón 410 mil dólares. Lo que tiene la wallet. Y todos los depósitos que vienen ingresando. Mira, esta tiene muchísimo más. 194 mil de entrada y 200 mil de salida. Y mira, son cantidades fuertes que se van. Que vienen y que van saliendo. Que pasan y pasan otra wallet. Obviamente es todo un sistema, una mafia de creaciones. Tampoco son nuevos en esto. Esas personas que saben cómo hacerlo, cómo pasarlo. Y pasar, pasar, pasar dinero hasta que se pierde el rastro. Pero mira. Estas son las dos wallets que hemos identificado. Bueno, que yo he identificado con el equipo. Tenemos una de 1 millón y una de 800 mil. O sea, prácticamente son 2 millones de dólares que se tiene. Pero llega y se va. Pero no hay un registro tampoco que no sé si se mueve o no se mueve. La cosa es que hay muchas personas. Y es una de las cosas que a mí me preocupa. Hay muchas personas que están invirtiendo dinero. Invierten, invierten, invierten. A pesar de que hay un antecedente que es idéntico. Y chicos, queridos emprendedores. Eso es algo que yo quiero que ustedes entiendan. Si ya perdieron dinero en algo, aprendan. No traten de ganarle al estafador. Eso no va a pasar. Muchas personas son víctimas de eso. Y lo hemos visto cada estafa y estafa y estafa. Espero de que este video te ayude. Mi punto de vista, finalmente termino con esto. Es que Austrombot es una copia de Met. Probablemente sean los mismos creadores. No es recomendable invertir. Para mí, esto es una estafa. Ni siquiera una plataforma de alto riesgo es una estafa. Así que tengan cuidado con esto. Espero tomen en cuenta mi opinión. Evalúenlo también ustedes. Porque la idea es que ustedes sean sus propios agentes en esto. Y bueno, queridos emprendedores. Espero que este video te ayude. Comparte este video. Si eres nuevo en las inversiones. O hay personas que están invirtiendo en esta plataforma. Probablemente les pueda ayudar. Soy Brenner Vera. Nos vemos en el próximo video. Y no olvides de suscribirte al canal.